Estamos desde el techo del Museo de Paredes de Siloé viendo la Baja 72B. Esta tarde noche de hoy, 13 de octubre de 2003, nada que enciende la estrella de Siloé, nada que enciende las luces de la Capilla de San Ramón Nonato. La cordillera occidental, ya la lluvia se ha ido despejando, no llovió, como creíamos que iba a llover por los perámpagos, por los truenos, por los rayos, no llovió acá en la barriga de Siloé, eso no significa que no va a llover más adelante y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo la tarde se va yendo para darle paso a lo que será una nueva noche de este viernes 13 de octubre de 2023. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, esperando que ilumine la estrella de Siloé, pero nada que ilumina esta estrella de Siloé, ni tampoco ilumina las luces, azules y rojas de la Capilla de San Ramón Nonato, allá en la Capilla del Barrio Alberto Lleras Camargo. Siloé, Siriteve y YouTube, el cable operando normalmente, energía normal, y a medida que avanzan los segundos se van viendo más y más luces artificiales que van copando el espacio que deja la luz natural. Siloé, Siriteve y YouTube, Siloé y Siloé en el Figo, 13 de octubre de 2023. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, a estas horas de la tarde-noche de hoy, 13 de octubre, desde el techo del Museo Popular de Siloé, con este fuerte viento frío, con 23 grados de temperatura, el cable operando normal. Desde hace ocho años, un mes, está funcionando pues este sistema aerosuspendido y nosotros, como de costumbre, retratando la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Así está la montaña mágica de Siloé, esta tarde, ya para empezar la noche de hoy, 13 de octubre de 2023, desde el techo del Museo Popular de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica.